Oficiales y pilotos de la Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea del Ministerio de Seguridad Pública realizaron dos vuelos a ambulancia para trasladar a dos neonatos que requerían de urgente atención médica. Estos vuelos a ambulancia se llevaron a cabo en el avión policial matrícula MSP-009. Primero, los pilotos se recogieron a un paciente que se encontraba en San Vito de Cotobrus y cuando estaban volando recibieron el llamado para auxiliar a otro que estaba en Palmar Sur, en Osa. A este menor también lo trasladaron vía aérea hasta la juela. Los neonatos presentaban problemas respiratorios que requerían de atención médica especializada, la cual les brindaron en un centro médico en la capital. Una vez más, el servicio de vigilancia aérea fueron llevados por tierra hasta el hospital.